Porque la gente como que siente que el cuchillo va pasando de verdad, ¿no? Hay cosas que tienen que ver, perdoname con el desafío, porque yo leí varias críticas de las dos obras, digo, siempre se destaca mucho tu actuación, pero hay algo que me llamó mucho la atención, digo, es como que es un doble desafío para el actor esto, porque...